Ahora hicimos el segundo pañuelazo en el día, y todas las chicas que están, que se animen a salir, porque esto no es que estamos matando, estamos salvando, es una ley que tenemos las mujeres, de nuestros cuerpos mandamos nosotras, nos mandan otros, los cuerpos son de nosotras y elegimos nosotras. ¿El pedido es volver de nuevo al debate en el Congreso? Tal cual, sí, 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 el pedido es volver otra vez que se debata y lo vamos a lograr que se debata otra vez. Somos dueños de la decisión que podemos tomar sobre nuestro cuerpo, y nada, y para que, nosotros no es que estamos en contra del aborto, porque sabemos que el aborto no es algo lindo, por así decirlo, pero estamos a favor de que el aborto sea legal y sea seguro, sea gratuito. De que las mujeres no aborten en condiciones clandestinas y mueran en esas condiciones, que no sean obligadas a ir a abortar en condiciones clandestinas, donde su vida corre peligro. Que estén seguras y estén tranquilas de que van a poder tomar una buena decisión, y van a estar apoyadas y van a estar contenidas en esa decisión que vayan a tomar. ¡Que sea la ley! ¡Arriba nuestro proyecto! ¡Que sea la ley! ¡Que sea la ley! ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video.